¿Alguna vez imaginaste que tener una colonia sería tan aburrido? Muéstrame cómo está la guardería primaria. ¡Deprisa! ¡Tenemos que ver esto! ¡Rápido, enciéndelo! ¡Mira esto, Perla! ¡Estamos creando vida a partir de la nada! ¡Desearía estar ahí! ¿Y qué? ¡No! ¡No! Si bajara la guardería amarillo y azul, nunca dejarían de reprochármelo. ¿Te lo imaginas? ¿Yo, ahí abajo, riendo y jugando con las amantistas? ¿No estaré tan feliz cuando azul y amarillo se enteren? ¿Cómo sabes?